La campaña de arándanos en la provincia de Tucumán había comenzado muy promisoria hacia la primera semana del mes de octubre. Con el correr de los días, lamentablemente, se fue diluyendo. Hace una semana que no se cosecha arándanos en la provincia debido a los bajos precios internacionales que se están registrando. Y de hecho, hemos conversado con el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán que nos manifestó que el 40% de la producción con seguridad quedará en las plantas, irá a la industria o lamentablemente caerá en el piso porque la situación ha sido muy delicada debido a esta situación que les decía de los precios internacionales. El costo de cosecha y de empaque está rondando los 3 dólares por kilo. Plantean los productores que se necesitaría el exportador cobrar 18 dólares la caja de kilo y medio. Durante el mes de octubre se han exportado 5.000 toneladas de arándanos a los mercados internacionales con un promedio de 10 dólares el kilogramo. Solo el 15% del total de la fruta exportada va a alcanzar el valor de 15 dólares el kilo. Los principales mercados durante octubre, bueno, el 70% fue a Estados Unidos, el 22% a la Unión Europea, el 5% a Canadá y el resto a otros mercados. Y para muchos la campaña está terminada y solo queda esperar qué va a pasar con algunos precios que puedan levantarse semanas antes del 24 de noviembre en que Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias y donde hay mucho consumo de arándanos quizás el precio pueda aumentar un poco. El tema es que la preocupación que tenían los productores allá por el 2008 vuelve a verse reflejada lamentablemente en esta campaña de 2010 que ha sido nuevamente muy mala. Seguimos ahora con Noticiero Infocam.